Hola a todos. He les quido hablar sobre alteraciones microbiotas que muchas veces se acaban mal diagnosticando como síndrome de intestino irritable, porque es lo que vemos el día a día en nuestra consulta en Arestea. Vienen muchos pacientes con este diagnóstico o sin ningún diagnóstico. Gente que llevan años con problemas de barriga, diarrea crónica, estreñimiento crónico y muchas veces ni siquiera le han descartado enfermedades orgánicas, de las que ahora voy a hablar, que eso es lo más importante, empezar descartando enfermedades que si no se diagnostican pronto acaban desarrollando otras complicaciones más graves. Pero cuando ya se le ha descartado estas enfermedades, no se le puede poner la etiqueta de síndrome de intestino irritable si no se ha descartado que tenga una alteración en la microbiota, porque ya hay muchísima evidencia científica en la que se ha demostrado de que hay una adibiosis detrás y hoy en día que conocemos perfectamente los metabolitos que producen estos microorganismos, exactamente como dañan el intestino también, no solo producen sintomatología en el intestino, sino también en otras partes del cuerpo, como migrañas, fibromialgia, esas son las más comunes, pero eczema, psoriasis, al final tiene una repercusión por todo el cuerpo. Bueno, al final realmente el síndrome intestino irritable no es una enfermedad en sí. Se le dice síndrome porque es un conjunto de sintomatología, un conjunto de síntomas y si estos síntomas coinciden con el criterio de ROMA4, que es el criterio más actual de diagnóstico, bueno, pues entonces se le pone este diagnóstico, aunque yo considero que más que un diagnóstico muchas veces es una etiqueta porque en la gran mayoría de los casos, ya te digo, que vienen en Aristea, después tratan de la microbiota, en la mayoría de los casos se recuperan y por completo. Si en verdad llegaron a tener este síndrome, se supone que será una enfermedad crónica incoherable para toda la vida y lo que estamos viendo es que no es así, la gente se recupera. Muchos de ellos sí que necesitan un tratamiento de mantenimiento según cuál haya sido la causa, pero por eso yo no creo tanto en este síndrome. Vale, entonces, como comentaba, lo primero que hay que hacer antes de poner este diagnóstico es descartar y correctamente estas enfermedades. ¿Por qué digo correctamente? Por ejemplo, ya estaba hablando con Roque de lo mal que se descarta la celiaquía, simplemente con los anticuerpos de gluten sangre ya te descartan la celiaquía y bien día se sabe que no, que tú puedes ser celíaco y no tener un anticuerpo de gluten. Es más, se estima que hasta un 30% de los celíacos han sido previamente diagnosticados de síndrome de intestino irritable antes de ser diagnosticados con celiaquía. Problema de retrasar el diagnóstico, que esa enfermedad va haciendo estragos en la salud. Usted puede desarrollar otra enfermedad de autoinmunes, diabetes, hipotiroidismo de gesimotos, súper frecuentemente. De ahí la enfermedad de diagnosticarlo lo antes posible. De goceláquía se conoce mucho, pero imaginaros si es cáncer, endometriosis, al final da un dolor aquí en la zona pélvica, que da su sintomatología muy parecida a la de síndrome de intestino irritable, pero es que también la endometriosis es una de las causas más frecuentes de sobrecrecimiento microbianos porque se forman adherencias que, digamos, se quedan pegadas a las tripas. Esto dificulta la motilidad del intestino y entonces los restos de comida, las bacterias, le cuesta pasar desde el intestino delgado al intestino grueso, entonces hay una proliferación de bacterias y cuando comes cosas, sobre todo con fibra o azúcares, antes de que tú lo digieras y lo absorbas, ya tenemos estas bacterias produciendo muchos gases. Que si el gas hidrógeno, ¿qué produce? Pues tendrá diarrea. Si es sulfuro hidrógeno, tendrá diarrea y tendrá hasta dolor de vejiga. Eso sí que te hace daño por todo el cuerpo. Que lo que te produce es metano, en este caso arquea, pues tendrá estreñimiento y dolor de barriga. Como ves, son síntomas que son los mismos que he mostrado antes con el criterio ROMA con el que se hace diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Entonces, ¿qué habría que hacer? Descartar esta y mucha otra. Esto es alguna de las más frecuentes, pero, por ejemplo, la endometriosis. No es normal que duela la regla y va al ginecólogo, te da anticonceptivos, que además son súper disbióticos, casi igual que los antibióticos, y no tienen en cuenta, a ver si tienen plantas endometriales o adherencia, que te esté dando otros problemas. Estos son los más importantes, pero hay otros que son menos importantes, pero que son incluso causas más frecuentes. Por ejemplo, un síndrome de L-Dalos es extremadamente frecuente y casi nadie sabe que lo tiene. La gente sabe que tiene más flexibilidad o más elasticidad. Por ejemplo, se hace así y va el dedo mucho más. Bueno, yo soy muy rígida, pero es muy fácil diagnosticarlo. Y eso es una de las principales causas de síndrome de intestino irritable mediado por el sobrecrecimiento microbiano que produce. La conclusión de esto es que antes de aceptar este síndrome, descartar y correctamente enfermedades orgánicas. Y si no, ya, pues, podéis hacer un tema genómico y ver que efectivamente no es la microbiota, que en la mayoría de los casos es la causa. Aquí he puesto, no me voy a entrar en detalle a explicarlo, pero estos son signos de alarma, son red flags que si tenéis cualquiera de estos signos o síntomas, debéis ir cuando antes al médico y ya que descarte enfermedades graves. Por ejemplo, la carprotestina fecal. Esto es una prueba cribada que si os sale muy elevada, seguramente no tendréis síndrome de intestino irritable. Es muy posible que tengáis una enfermedad inflamatoria intestinal, como un crón, colitorcerosa o una bacteria que esté dañando la mucosa, un parásito, es decir, puede ser otras cosas. Pero aquí ya una inflamación grave. Bueno, esto puede ser una anteropatía pioreproteína, hay que hacer otras pruebas añadidas. Hasta recurrente, estamos hablando de la celiaquía. A veces, el único síntoma que tiene la celiaquía son llagas en la boca. ¿Vale? Alguien quiere saber muchas llagas en la boca. Puede ser el único síntoma que tenga. O aborto de repetición. Bueno, esto de manera muy simplificada para que veáis que este síndrome, la patogénesis y el desarrollo de este síndrome es multifactorial. Hay muchas cosas que afectan. Por ejemplo, si se nace por cesárea, pues ya no tenéis los primeros colonos del intestino, no van a ser tan buenos que si el parto es vaginal. No pasa nada. Si luego se da la lactancia matina, pues bueno, se puede recuperar, se puede conseguir una microbiota buena. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos que necesitan amanecer, cogen infecciones, toman antibióticos y esos ya están fastidiados casi para el resto de su vida. Sensibilidad de alimentaria. Hay mucha gente con este síndrome que cuando toma alimentos como el trigo, los lácteos, pues tiene muchas raciones. Lo primero que habría que hacer son descartar alergias verdaderas mediadas por IGE. Aquí os provengo, no hagáis estos test de intolerancia basados en la IgG4, como el ALCAD, el de 200 alimentos. Eso, hay un documento de consenso entre los gastroenterólogos y los nutricionistas, que es para el único que creo que estamos bien de acuerdo, y es para alertar de estos test de intolerancia. No son test válidos. El que vale es IGE, que es para alergia. Olvidaros de IgG, IgG4, test de liberación de basófilos. No. Entonces, descartad correctamente la alergia, pero en el caso de este síndrome, realmente alergias verdaderas, como yo digo, no suele haber, suele haber raciones de otro tipo. A la forma, por supuesto, porque son los azúcares, las fibras, que fermentan muchísimo, y si hay muchas bacterias, muchos microorganismos, pues nada, va a producir más cáncer. Pero luego hay otros alimentos, como el trigo. El trigo no ya por el gluten, sino tiene otras proteínas, como inhibidores de alfamilasa de la tricina, la estina, bueno, son cosas que reactivan mucho al sistema inmunitario. En personas más sensibles le puede afectar. Y con la leche igual. Pasa sobre todo con la leche de vaca, ¿vale? La caseína que tiene es tipo A1, que es más distinta a la leche materna, humana, que es tipo A2. Entonces, os recomiendo, si tenéis este síndrome, mejor que sea lechido de oveja o de vaca. Problema que la lactosa no se suele tolerar. ¿Qué hay que hacer? Descartar un sobrecrecimiento microbiano, porque si te lo tratas, posiblemente después va a tolerar la lactosa. Pero puedes tener problemas igualmente con la proteína. Bueno, el eje de destino cerebro, ahora voy a hablar bastante, porque en este síndrome es clave. Al final, cuando hay disbiosis, siempre se afecta el cerebro. Pero en este caso, ahora lo explicaré ya, el estrés, la ansiedad, tiene efecto directo también en el intestino. ¿Cómo? Agravante, ¿vale? Eso de que el médico te dice, lo tuyo, ¿tiene este síndrome por los nervios? No. Hace agravante, por supuesto. Además, el cortisol que se libera cuando uno está estresado, es muy disbiótico. Hay bacterias, por ejemplo, que utiliza este cortisol o glucocorticoides para producir andrógenos y te puede incluso alterar a nivel hormonal. Pero bueno, al final esto es un agravante siempre. Y bueno, lo de infecciones previas, esto mejor lo voy a explicar. Es que para no asustaros primero con esta diapositiva, he puesto la fácil. Y aquí ya puedo entrar un poquito más en detalle. Nada, como ves puede, aquí también está el componente genético, polimorfismo, pero bueno, por mucho ADN, por mucha tendencia genética que tengamos, ciertas cosas, aquí lo clave son los factores medioambientales. Es decir, los genes es como un enchufe. Tú puedes tener un enchufe, pero el enchufe puede estar encendido o apagado. Tú puedes tener un gen para desarrollar, por ejemplo, trastorno de motilidad o hipersensibilidad visceral o cualquier enfermedad. Pero aquí estos factores ambientales, como es la alimentación, tendría que haber añadido el sederentarismo, la falta de hacer ejercicio físico, el abuso de antibióticos, por supuesto, haber tenido una gastroenteritis, una infección, esto puede hacer de detonante. Es decir, es lo que puede encender el gen para que desarrolle este síndrome o cualquier otra enfermedad. Mira, lo de enterocolitis. Se cree que entre un 8 y un 19% de casos de síndrome de intestino irritable es postinfeccioso. Es decir, lo que lo detona es haber pillado una gastroenteritis y a raíz de entonces pues ya se arrastra este síndrome. Vale, eso se decía antes, postinfeccioso. Hoy en día sabemos que realmente es un SIBO autoinmune. ¿Vale? Porque lo que pasa cuando el cuerpo se expone a ciertas toxinas, en este caso a la toxina CDTB, que es una toxina que tiene bacterias que seguramente la habéis escuchado, la salmonellantérica, campilobaste yayuni, sigela soni, la ecolinteromorragica. Bueno, pues todo esto tiene esta toxina que lo que hace es que cuando se expone nuestro sistema inmunitario, quiere defenderse para la próxima vez que se exponga esta toxina, pues produce anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Que por reactividad cruzada no solo va a atacar a esta toxina, va a atacar a una proteína, la vinculina que tenemos en el intestino y que es fundamental para que haya una correcta motilidad, que el intestino se mueva correctamente. Entonces, ya falla y si falla la motilidad, ¿qué pasa? Se estanca los restos alimentos, la bacteria, nos cuesta barrarla hacia afuera y aquí viene los sobrecrecimientos, especialmente en el intestino delgado. Entonces, ya excesivo es tú lo tratas y si no ponen ningún tratamiento de mantenimiento, se te va a volver porque mientras que no haya buena motilidad, se está repitiendo. ¿Qué pasa? Después de hacer un tratamiento antimicrobiano, idealmente con herbáceos naturales que son, funcionan mucho mejor con los antibióticos y no se cargan también las bacterias buenas, pues hay que poner un procinético. Están los farmacológicos, como resoló, eritormecina baja dosis, natrizona baja dosis, pero yo probaría primero con naturales como el jengibre, el 5-HTP, un tipo de tristófano que ahora lo voy a hablar, que se da normalmente como procinético, pero según tu microbiota puede tener muchas contraindicaciones. Ahora lo explicaré. El jengibre, hay gente que no lo tolera porque se une, bueno, activa unos nocicectores, unos receptores que tenemos del dolor y del quemazón. Hay gente que toma jengibre y no lo tolera como si le quemara, bueno, porque se activa más a estos receptores específicos, pero el jengibre es una cosa que más os puede ayudar porque aumenta la secreción de jugos digestivos, aumenta la contractibilidad del estómago, entonces facilita el vaciado gástrico, ya te digo, hace generar de porcinético, entonces quien lo tolere, que lo tome, porque además es antimicrobiano de matar ciertas bacterias patógenas específicamente, entonces que lo tolere a diario son infusiones de jengibre que es maravilloso. Hoy no voy a hablar de nutrición ni de fitoterapia, pero creo que al final son las cosas claves con las que os conviene quedaros, por ejemplo, el jengibre, pues intentad incluirlo en vuestro día a día. Bueno, concluyendo de esto, todo esto acaba en una diviose, la diviose es la alteración de las comunidades microbianas. Cuando se altera, pues al final se daña la barrera intestinal, si se daña, pues aumenta la permeabilidad del intestino, se cuelan no solo potencialmente más bacterias, más microorganismos que pueden invadirnos, es que aunque no pase la bacteria, sus tosinas sí que pasan a la sangre, sobre todo hay un tipo de bacteria, la gran negativa, en su cubierta tiene una sustancia LPS, los lipopolisacáridos, que eso sí que pasan a la sangre. Entonces, nuestro sistema inmunitario reconoce que hay partículas de bacterias que nos están invadiendo, ¿qué hace? Defenderse, ¿cómo? Liberando citoquinas inflamatorias para matar a estos compuestos de bacterias, ¿qué es lo que pasa? que como daño colateral está inflamando todo nuestro cuerpo y produciendo una inflamación sistémica de bajo grado que a gente, por ejemplo, pues le afecta más la cabeza, le produce neuroinflamación, neuroinflamación, igual, depresión, ansiedad, más riesgo de Parkinson, Alzheimer, demencia, que le interese este tema, os recomiendo mi canal de YouTube, Aristea Salud, perdón, como ahora tenemos genetistas y médicos en el equipo le hemos cambiado el nombre a Aristea Salud. Eso es una grabación de un congreso donde lo explico todo para que veáis por qué aumenta el Parkinson, el Alzheimer y veáis todo el mecanismo súper detallado, es decir, es que está clarísimo hoy en día la relación de la microbiota con enfermedades mentales, tengo otros que explico con la piel, pero bueno, volviendo a esto, en el momento que aumenta la permeabilidad intestinal hay incluso más reacciones adversas a los alimentos porque si este de inmunitario, que lo tenemos aquí, la lámina propia, bueno, está esperando a ver qué es lo que entra y hay proteínas de alimentos que no deberían ser problemáticas pero si hay permeabilidad, ya te digo, proteínas como la del trigo o la de la leche, pues enseguida va a reaccionar. Bueno, aquí, esto es lo que quería comentar antes, el eje cerebro-intestino-microbiota, al final hay una relación de la microbiota normalmente a través del sistema nervioso entérico que el que está en el intestino, bueno, pues acaba actuando sobre el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, entre otras cosas. Bueno, cerebro y otros nervios que puede afectar también a riego de esclerosis múltiple y otra historia. Pero a veces también que son las comunicaciones directas y viceversa. Y nada, concluyendo, toda esta alteración del eje intestino-cerebro acaba provocando que se altere la motilidad intestinal, si no funciona bien la motilidad, si va muy rápido, ¿qué va a haber? diarrea, que va muy lento, estreñimiento y dolor visceral. Estas son realmente las dos causas patológicas o lo que intermedia en el síndrome intestino irritable es esto, que se altera el movimiento y que hay dolor visceral. Dolor visceral es hay gente que puede estar tan hinchada, tener barrigas embarazadas y que no le duele nada y hay gente que con la mínima hinchazón ya le duele muchísimo. Su tolerancia es mínima. Pues bien, hay microorganismos que directamente aumentan el dolor visceral, sobre todo por unas sustancias que producen. Aunque aquí está la parte genética. Hay gente que genéticamente ya sí que tiene más tendencias a dolor visceral y con la mínima distensión, hay gente que incluso bebiendo, como veía mucha agua allá, esa presión le duele. Por suerte hay incluso tratamientos naturales con lo que se puede tratar. Por ejemplo, el aceite de menta es uno de los efectivos, es súper efectivo para el dolor visceral. Esto funciona a la gente que realmente le molesta mucho esta distensión que tiene dolor visceral. Si no el aceite de menta pues ya no está tan efectivo. Bueno, aquí aquí viene al final lo de que es bidireccional, que el intestino está claro. Bueno, siempre se ha hablado de que los nervios, el extraño, la ansiedad afecta al intestino. Está claro. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando y teníamos un examen, hacíamos cola para entrar al servicio y ahí lo soltábamos todos antes de entrar. Entonces, esa relación yo creo que siempre la hemos tenido claro. Lo que no tenemos claro es que por tener mal intestino, bueno, fijaros si afecta a nivel psicológico que cuando alguien viene a que le tratemos la microbiota, lo primero lo que notan mejoría es que se le va la neblina mental. No eran ni conscientes de que ellos pensaban pues que no daban más de sí y es que estaban viendo con una cortina, estaban tantos años con tanta intoxicación mental que me lo dicen todos, de pronto es como que me veo más listo, me hablan y me entero y es al tratar y me vienen con probables más digestivos y todos me lo dicen, es que cuando me lo explicaste esto la primera vez no me enteré de nada y ahora de pronto parezco un lumbrero, me entero de todo. Nada, bueno, esto como no me puede alargar, esto viene al final lo mismo, que hay, me gusta hablar de microorganismos porque no solo las bacterias producen cosas, también la alarquea, los hongos, las cándidas, madre mía, somos sus esclavos, cuando alguien tiene cándidas tiene una ansia por el dulce y entonces somos, realmente somos las marionetas de nuestros microorganismos, modifica nuestro comportamiento. bueno, aquí quiero resaltar el papel de la estamina porque hay ya tanto, aquí he puesto algunos, algunos estudios que me han parecido más representativos, pero está clarísimo que la estamina aumenta y mucho la sensibilidad visceral y también puede dar diarrea y también se sabe que una de las principales causas, por ejemplo, de migraña es, una vez que han descartado pues bruxismo, problema de TM, otros problemas, es la estaminosis ¿vale? y muchas veces el problema de esta estaminosis es un sobrecrecimiento de bacterias que producen estamina. A ver, digo estamina que es lo que conoce todo el mundo por la alergia, pero estas bacterias pueden producir otro tipo de aminas biógenas como son la tiramina, cadaverina, putrecina, otras cosas y según lo que produzca para dolor de cabeza casi todas ellas. Pero si lo que producen estamina normalmente hay bajada de tensión. ¿Por qué os digo esto? Alguien que tenga por ejemplo migraña o prurito, picor, estos síntomas estamínicos os recomiendo que os toméis la tensión arterial porque si cuando os da estos dolores de cabeza o estos síntomas estamínicos os baja la tensión seguramente os está mediando la estamina pero si se os produce picos de tensión puede que sea la tiramina. También una vez que sabemos el tipo de alimentos que te detona estos síntomas estamínicos pues fácil saberlo. Por ejemplo la estamina viene de la histidina ¿vale? Está en el pescado en ciertos alimentos mientras que la tiramina viene de la de la de la de la de la de la tirosina ¿vale? Por ejemplo está en el pescado en los lácteos en el vino entonces según el alimento que te da síntomas estamínicos pues ya podemos sospechar. Bueno pues volviendo a esto resulta se ha visto que en pacientes con este síndrome ¿vale? se ha visto que en su colon tiene más cantidad de histamina pero es que no solo es que tenga más cantidad de histamina es que tiene más receptores de histamina por lo que va a tener aún más sensibilidad a la histamina incluso se ha visto que dando antihistamínico ¿vale? dependiendo de receptores según la parte que esté por ejemplo hay unos receptores que están en el estómago pues muchos tienen hiperacidez y es por culpa de la de la histamina y le puede salir hasta úlcera bueno pues el caso es que cuando se le da a un antihistamínico como el evastel que seguramente lo conocéis por la alergia se le reduce este dolor abdominal por este dolor por dolor visceral incluso hay otros fármacos que no son exactamente antihistamínicos como el cromoglicato de sodio que lo que hace es que relaja a los mastocitos que son las células del sistema inmunitario que liberan histamina bueno pues se ha visto que estos fármacos para estos pacientes con síndrome de intestino irritable le ayudan ¿qué está demostrando? que efectivamente la histamina está mediando ¿qué podríamos hacer? primero ver qué tipo de histaminosis tiene hay gente que tiene los mastocitos hiperactivos y con alimentos que no tienen histamina como por ejemplo los cítricos le detonan la liberación de histamina ¿vale? a cada persona que tiene esta mastocitosis son distintos alimentos pero estos los cítricos son los típicos bueno pues habrá que reducir esto de la dieta o tomar también suplementos naturales como la quercetina que es un estabilizante de los mastocitos y además aumenta la expresión de las tight junctions son como una bueno unión estrecha es lo que mantiene unida a las células del intestino te cierra la permeabilidad intestinal y entonces se cuela menos histamina es decir hay cosas que podemos hacer pero hay que saber la causa porque porque dice bueno pues te pongo una dieta baja en histamina y te quitan todo lo que tiene potencia histamínica histamínico pues no porque si tu problema es por activación de los mastocitos pues no hace falta que te quite otro tipo de alimentos y si es solo tu problema es la histamina que tienen los alimentos quizás porque tenga un déficit de encima dado pues bueno o baja esta cantidad de alimentos que tiene más histamina hay técnicas culinarias hay cosas que podemos conseguir reducir la cantidad de histamina o te suplementas con la enzima dado la diamina oxidosa que es la enzima que metaboliza la histamina y así no tienes que hacer una dieta tan restrictiva pero ¿por qué la importancia de saber la causa? porque si tu problema no es un déficit de dado la gran mayoría de pacientes con síndrome de intestino irritable o con cualquier otra enfermedad de dibiosis la causa es un sobrecrecimiento de bacterias que te están poniendo histamina pues no tiene más sentido matar a esta bacteria y olvidarte de dieta porque además producen histamina pero producen muchas otras cosas entonces pues volvemos a lo mismo vamos a tratarlo bueno aquí tenéis de ejemplo un panel a ver aquí mira esta bueno voy a entrar detalle pero aquí produce histamina pero muchas otras complicaciones crostibio perfringencia mira voy a colar no tenía pensado hablaros de tratamiento pero fíjate que siempre tomando como normalmente no se pueden tomar lácteos cuando hay un problema de histamina porque enseguida se fermenta mucho se produce mucha histamina de hecho mira por ejemplo aquí estaba este lactococulactis esta persona seguramente ya toma queso vale entonces todo lo que sean lácteos fermentados van a tener bacterias o levaduras que producen histamina incluso el yogur por ejemplo yogur tiene termófilos tiene el lactococulactis que produce histamina un lactococulactis que produce histamina no se puede ¿qué podríamos hacer? hacer nuestra propia bebida vegetal con la proteína whey la del lactosuero ¿por qué? porque se ha demostrado que esta proteína no solo aumenta las bacterias buenas como los lactobacilos las bifidobacterias sino que además inhibe el crostidium perfringes es más también inhibe otro bacteroide de fragilis que aunque no produce histamina sí que se ha visto que produce otra mina biógena y puede dar síntomas histamínicos a pesar de que histamina sí no produce pues nada pues añadir esta proteína whey que incluso la gente que no tolera la leche pues la caseína sí que tolera la whey hay otras proteínas vegetales que se pueden utilizar son muy buenas como la la de guisante lo que pasa que la de guisante sí que aumenta los lactobacilos y las bifidobacterias pero no aumenta este crostidium perfringens ah mira fijaros que bacteria bueno la tiene muy bajita esto es la nueva denominación taxonómica del lactobacilo reuteris ¿por qué os lo quiero señalar? porque reuteris es un probiótico fantástico de hecho lo utilizamos como antimicrobiano porque libera una cosa la reuterina se carga el crostidium difícil para el licobacter pylori esta infección que tenemos en la barriga es buenísimo se la carga ¿qué es lo que pasa? que es un gran productor de histamina entonces cuando hay un síndrome de intestino retable cuidado porque también voy a hablar de otras causas por ejemplo de diarrea crónica como el exceso de bacterias productores de citilcolina y si encima te estás tomando el lactobacilo plantaron que es uno de los que más se pota porque es maravilloso pero a lo mejor te está produciendo más de citilcolina que te puede dar cólicos y diarrea lo siento necesito un poquito de agua ah bueno y esta es otra cosa que cuando hay dibiosis ya sea por la causa de la dibiosis o por el tipo de bacterias patógenas te daña la mucosa te daña el epitelio del intestino y esta enzima que es la que metaboliza la histamina ahí es donde vive entonces si tienes dibiosis la actividad te va a bajar hay gente que se hace el test genético de la enzima dado bueno te puede salir bien pero de manera secundaria tú puedes tener un déficit de la actividad porque tenga daño al intestino fijaros si se daña que por ejemplo en la enfermedad inflamatoria intestinal el crón la coliteol celosa la enzima dado se considera incluso como un biomarcador de la enfermedad porque cuando uno está en brote le baja muchísimo y tiene al final también problemas de de histaminosis y entonces pues nada en que la histamina final va a ser un gran problema en estos pacientes no quiere decir que todos tengan que llevar una dieta baja en histamina pero si descartar que tenga sobrecrecimiento de esta bacteria mirarse la actividad de la enzima dado o probar con una dieta baja en histamina a ver si mejora que no no hay que hacer restricciones alimentarias a no ser que sea totalmente necesario nada mira no voy a poder hablar de todos los metabolitos que producen las bacterias pero el glutamato es fundamental que lo que lo resalte ya sabéis que este también forma parte de los alimentos no solo de las pastillas sonará el glutamato monosódico pues está el tomate está en muchos alimentos cantidades mucho más pequeños y se ha visto en el intestino tenemos un receptor el NMDA ¿vale? que cuando se activa pues la unión del glutamato aumenta y mucho la sensibilidad visceral recorda sensibilidad visceral igual a dolor mucho dolor abdominal y empeora los síntomas entonces por supuesto evitar todo lo que tenga glutamato monosódico en algunos casos lo mismo necesitamos incluso nadie trabaja en glutamato pero lo primero que hay que hacer es descartar que tenga un exceso de bacterias que lo esté produciendo porque mira el vulgatus ha más elegido esta porque es que no es difícil haberme encontrado suele sobrecrecerse esto es un bacteroides ¿vale? lo digo porque bacteroides seguro que suena esta es la nueva denominación que hay es una de las que hay unos sobrecrecimientos brutales pues mira os voy a hablar ahora un poco de suplementación porque digo que importante no suplementaros con nada si no conocéis muy bien vuestra microbiota la glutamina se le da casi a los pacientes con síndrome de intestino irritable porque como tienen daño en el intestino y la glutamina es el principal sustrato energético de las células del intestino delgado y luego está muy bien a nivel muscular tiene muchas ventajas pues bien si te suplementas con glutamato y no sabes que tiene un sobrecrecimiento de esta bacteria pues lo va a transformar en 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 glutamato y te va a aumentar el dolor bueno no sé si va a costar la intolerancia a glutamato bueno da muchos otros problemas en el cuerpo puede dar dolor de cabeza no voy a entrar ahí puede ser muy problemático pero mira y voy a poner otro ejemplo con la glutamina la E. colis es otro de los típicos sobrecrecimientos que vemos muchísimo de hecho en muchos casos adhesivos es por por E. colis también pues bien la E. colis te coge esta glutamina te la transforma en amonio porque porque esta bacteria quiere alcalinizar su medio ambiente para poder subir al intestino delgado que es más ácido entonces estás tomando un suplemento para regenerar tu mucosa que en principio viene muy bien pero como tenga alguna de estas bacterias o el helicobacter pyloris también lo transforma en amonio y además no solo que el amonio además daña mucho el cerebro tiene tanta preferencia por el sistema nervioso central que está en más concentración en el cerebro que la propia sangre entonces este amonio no solo va a alcalinizar alcalinizar el intestino es igual a favorecer la proliferación de microorganismos patógenos porque las bacterias buenas se le llaman ácido elástica que produce ácido quiere un ambiente más ácido y si lo alcaliniza pues le está dando preferencia a que crezcan más patógenos más problemas de cándida y además mira hablando de alcalinizar esta vulgatus precisamente es desconjugadora de ácidos biliares ¿vale? tengo una de positiva más adelante no lo voy a explicar ahora mucho pero básicamente puse muchos ácidos biliares secundarios que como ya no digieren tan bien como los primarios pues ya no se va a poder digerir bien la grasa porque tiene menos poder emulsionante detergente entonces esta persona ni me acuerdo estoy seguro que tenía esteatorrea una mala absorción de diarrea por mala absorción de grasa y no solo va a mal absorber grasa va a mal absorber vitaminas que van a unir a la grasa la vitamina A D E y K pues esta es otra de las complicaciones que tiene esta bacteria y bueno estos ácidos grasos secundarios tiene otro problema el litocólico uno de ellos es muy tóxico para la mucosa del intestino lo está dañando pues nada ¿qué habría que hacer? pues acidificar quizás con butirato el butirato lo mismo que he dicho que la glutamina el principal sustrato energético el principal alimento de las células intestinales delgados el butirato lo es del colon pues así está bajando la acidez hay que suplementar con esta vitamina pero esto lo que necesita es un tratamiento antimicrobiano es decir antibióticos a mí no me gustan los farmacológicos porque al final tú te tratas el SIBO con un antibiótico farmacológico te quedas perfecta durante un mes o dos meses cuando se te repite ya las bacterias que están proliferadas no van a ser las mismas que había que a lo mejor no eran animales te producían gases pero no eran patógenas ahora ha dado lugar a que crezcan patógenas por eso prefiero el vacío ¿qué es lo que pasa? que mira por ejemplo para tratar el SIBO en lugar de refesimina ¿qué se suele dar? pues berberina porque es muy buena antiinflamatoria te baja el colesterol la glucemia sí, es maravillosa pero este paciente posiblemente a no ser que tenga una dieta muy rica en grasa en carne seguramente viene una dieta baja en forma y se ha tratado con berberina porque le da ventaja competitiva entonces no le das antimicrobianos y aerobáceos hay que adaptarlos porque si no luego sí te cura una cosa pero te produce otro tipo de disbiosis entonces a este paciente pues no hemos podido darle berberina para otros pacientes a lo mejor se la queremos dar para que la mente la quemase emocionifila es decir que hay que adaptar incluso los antimicrobianos naturales bueno este a bajas cantidades está más que demostrado que puede producir ansiedad aquí lo tiene normal ah pues mira lo tendrá normal pero en algún momento se infectó y si esta persona tuviera SIBO se verá hacer quizá la prueba el Smart IBS una prueba para ver si tiene en sangre una prueba muy simple de sangre para ver si tiene los anticuerpos antivincolina y anti-CDTV el GABA este es el principal neurotransmisor ansiolítico el de la calma vale pues tenemos bacterias tanto que lo producen como que lo consumen y esto en general va muy bien el problema que tenemos aquí bueno aquí tiene el panel de la productora es más cuando estoy hablando ahora del metabolito microbiano hace miles hace muchísimas cosas lo que estoy poniendo en la diapositiva es específicamente el efecto en este síndrome en otras charlas pues contaré otro efecto de estos metabolistas aquí se ha visto que cuando está bajo el GABA que por cierto no puede estar bajo quizás solo porque no se produzca están las consumidoras a lo mejor tienen muchísimas que le están consumiendo y también hay que tener en cuenta hablar del glutamato como si fuera muy malo por un lado necesitamos la bacteria necesita glutamato para producir GABA y luego hay otras bacterias que transforman el L-glutamato en D-glutamato que es bueno para el cerebro incluso mejora el rendimiento cognitivo en personas con demencia ¿vale? lo que pasa tienes que tener esta bacteria si tú tienes esta bacteria pues a lo mejor quieres una alimentación con más glutamato para que esta bacteria te forme D-glutamato para el cerebro es decir que no todo no lo toméis todo como algo universal todo tiene sus pros y sus contras es más un exceso de GABA te puede dejar apático tan ansiolítico que es que a lo mejor lo único que hacen todo el día es echarte siesta y se te olvida que hay que ir a trabajar bueno también hace que te despiertes en mitad del sueño la fase REM es mucho GABA te lo digo porque también está como suplementación el GABA es que algo ahora voy a hablar de algunos neurotransmisores tenéis que tener en cuenta una cosa no todos los neurotransmisores que se forman en el intestino por la bacteria o por estimulación de la bacteria llegan al cerebro algunos llegan otros no llegan pero sí que estimulan a través de un sistema nervioso y sí que tiene una repercusión en el caso del GABA hay mucha controversia porque al principio se pensaba que no llegaba y ahora se ha visto que hay unos receptores en la barrera metocefálica específicos para el GABA y sí que cree que llega en cualquier caso lo que sí que se ha visto que cuando hay GABA directa o indirectamente sí que tiene su repercusión aquí como de colegio diapositivo empecé ya a resumir cosas no os puedo mostrar los paneles de estas bacterias por falta de tiempo pero mira que sepáis que bruces noradrenalina dopamina acetilcolina yo he comentado en general es buena para el cerebro hay que se tomar suplementos de colina fosfatidilcolina para el cerebro hay una no he puesto una diapositiva ¿vale? porque hablaba de ese nombre testín irritable pero cuidado porque hay quien se toma estos suplementos de fosfatidilcolina o toma muchas yemas de huevo por la colina que tiene pues puede tener un sobrecrecimiento de bacterias de productora de trimetilamina que luego nuestro hígado lo transforma en óxido de trimetilamina timao que es muy aterogénico es decir mucho peor que incluso el colesterol porque te produce estas placas de ateroma en más se ha encontrado este óxido de trimetilamina en el cerebro de pacientes con alcemes entonces a lo mejor estás tomando carnitina también otro suplemento muy común que toman los deportistas te vas a estar suplementando en carnitina o colina por tu salud y tu bacteria te lo están transformando en un verdadero veneno y si no te has hecho un test metagenómico en el que se mira esta bacteria pues tú no puedes saber si algo para ti es bueno o malo otro ejemplo que lo explico porque no lo tengo en la diapositiva no es de aquí pero es que me resulta muy interesante hay muchas mujeres que se compran como suplemento isoflavonas se acerca a la menopausia pues no tiene efecto estrogénico anticancerígeno para el sistema cardiovascular pues resulta que lo que es bueno no son isoflavonas es el S-EQ-Wall que produce la bacteria a partir de esta isoflavona y si tú no tienes como veo en muchos casos por lo menos la gente que viene con D-Biosis no tiene apenas bacterias que producen S-EQ-Wall o tiene más bacterias que lo consume pues estás tirando el dinero en este suplemento porque no le puede sacar partido no tiene esta bacteria ¿qué es lo que hago? hay gente que las tiene muy elevadas estas bacterias productor S-EQ-Wall y como para transformar la isoflavona en el S-EQ-Wall tienen que retirar hidrógeno ¿qué es lo que hago? si esta persona tiene flatulencia exceso de gases pues le voy a dar isoflavonas que me van a quitar los gases el hidrógeno y encima de todo me está formando una sustancia maravillosa que va a tener beneficio en todo el cuerpo pero hay que adaptarlo a la microbiota que tenemos ya hubo bueno pues ya está ya sabéis esto son conclusión la microbiota produce neurotransmisores que tienen un efecto directo sobre el intestino y bueno muchas otras partes del cuerpo aquí tenéis un resumen no había mostrado los paneles pero aquí sí que tenéis de algunos neurotransmisores hay más de los que tenéis aquí muy bonita pero no la voy a poder explicar pero bueno al final ¿qué quiere decir? la idea hay una comorbilidad tremenda entre pacientes que tienen síndrome intestino irritable y fibromialgia bueno y que tienen fibromialgia problemas autoinmunes insomnio y todo viene de lo mismo de la dibiosis ¿por qué? bueno ideas claves tenemos aquí seis grupos de bacterias ¿vale? que transforma el tristófano sabéis que el tristófano es el aminoácido que utiliza el precursor en nuestro cerebro para formar serotonina ¿no? la hormona del bienestar luego además esta serotonina se transforma en melatonina para que podamos dormir bien pues bien si estas bacterias están retirando el tristófano en el intestino para formar otras cosas se va a producir una depresión una deficiencia de tristófano en el cerebro y pueda lo que pasa cuando no hay serotonina ansiedad depresión insomnio porque tampoco se va a producir suficiente melatonina ¿por qué nombró la fibromialgia? porque se ha visto que los pacientes que tienen menos serotonina se le aumenta mucho la sensibilidad al dolor entonces una causa de fibromialgia en común es que haya un exceso de esta bacteria no todas son malas estas producen ácido indol propiónico que es antioxidante y neroprotector te reduce la inflamación del cerebro en exceso tiene problemas en el intestino retable pero en general esto es buenísimo la tristamina la tristamina estimula la secreción de serotonina que es lo que hace la serotonina en el intestino que no pasa al cerebro por cierto al contrario cuando más serotonina en el intestino puede haber menos en el cerebro ¿por qué? porque está retirando el tristófano que sí que llega al cerebro y si se está siendo utilizado para formar serotonina en el intestino pues no va a haber tristófano para el cerebro y ahora tú llegas y te suplementas con el tristófano o 5-hidrosis de tristófano que es el metabolito directo con el que se suplementa y lo que puede estar esta bacteria formando serotonina que estimula la motilidad intestinal y en exceso da diarrea de hecho es que se sabe por ejemplo los niños con TEA un 40% de los niños con TEA se ha visto que tiene exceso de serotonina producida por sus bacterias y por eso tienen diarrea es más que si tú tienes serotonina muy baja en el intestino lo más posible es que tengas tendencia al estreñimiento y nada esto es el ácido endolacético es neurotóxico este neuroprotector y esto neurotóxico es decir a la hora de dar más o menos tristófano en la dieta vamos a ver qué es lo que están haciendo las bacterias bueno esto da muchos problemas entre otras cosas endosil sulfato en el hígado bueno podemos verlo rápidamente nada lo que estaba diciendo esta es como le voy a pasar un poco de espacio se está grabando vale entonces no os preocupéis que aquí en la información luego lo paráis el vídeo pero es que fíjate es que estos pacientes con este síndrome tienen disminuido el transportador de la serotonina consecuencia que se acumula más serotonina en el intestino por tanto más riego de diarrea vale esto puede ser una causa de síndrome intestino retable con predominio de diarrea puede ser no es que es una causa muy muy común y luego esto que suena chino el cuorosensi al final lo que quiere decir es que puede aumentar la peligrosidad de alguna bacteria por ejemplo la acidomonas aerogenosa eso seguramente la conocéis porque tiene mucha resistencia al antibiótico puede ser muy peligrosa pues bien si hay mucha producción de serotonina estás aumentando su virulencia igual que otras bacterias que si hay mucha noradrenalina producida en el intestino aumentan la virulencia de esta bacteria entonces cuando tú te vas al panel de patógenos tenemos que ver las interacciones que hay por ejemplo si tiene muy baja la bacteria de conjugadores de ácidos biliares van a llegar más ácidos biliares primarios que favorecen el clostidón difíciles no quiero decir muchos nombres pero esto seguro que os suena nada esto es lo que he comentado poca serotonina igual estreñimiento igual no porque si tiene a lo mejor bacteria productora de sulfuro de hidrojo en otras cosas pues al final una cosa con la otra se compensa bueno esto lo voy a pasar que tiene algunos de ejemplo nada al final todo lo que es siendo el intestino irritable es casi todo el tipo de microbiota que afecta al cerebro también nada aquí tenéis ejemplos de otros todo esto se produce a partir del tristófano ¿vale? estos metabolitos esta es la idea que creo que os quedéis también se produce a partir del tristófano esta es la que digo que en exceso puede dar mucha diarrea además que también tiene efectos osmóticos a través de mucha agua del intestino aparte de aumentar la liberación de serotonina entonces esto es lo que digo antes de que formaros con la etiqueta de síndrome intestino irritable con predominio de diarrea ¿por qué no descartéis que tenga un sobrecrecimiento de bacterias que están produciendo tristamina? ¿vale? nada tóxicos neurotóxicos el exceso de bacterias que conjugan estos ácidos biliares producen diarrea por mala absorción de grasa de hecho la mitad de los casos de diarrea crónica es por mala absorción de grasa es fundamental que se descarte esta causa ¿vale? se puede hacer una gamografía con ácido 75 terosalcohólico bueno una gamografía que nunca hacen te dan directamente la resina colestiramina para ver si se te corta la diarrea y sí a estos pacientes les funciona le corta la diarrea pero no tiene más sentido ver si la causa de un exceso de estas bacterias que es súper frecuente te las tratas y no necesita esta resina que además da flatulencia da muchísimos problemas luego otra cosa que vemos es que los pacientes con este síndrome suelen tener muy bajo el butirato el butirato es una sustancia más antiinflamatoria que hay para todo el cuerpo para el cerebro si no es suficiente butirato va a haber permeable la intestina porque no se puede regenerar bien el intestino luego hay cosas ahora voy a hablar aunque me cortéis tengo que hablar de sulfuro de hidrógeno porque es súper importante si hay un exceso de sulfuro de hidrógeno pasa una cosa evita que la célula del colon pueda oxidar pueda biosimilar el butirato entonces si tenemos poca bacteria productora de butirato y tenemos aquí a ver si llego un exceso de bacteria que están produciendo este gas que hace que la célula de intestino no pueda utilizarlo bien pues claro que es permeable intestinal se va a colar de todo vamos a tener una intoxicación por metabolitos microbianos tremenda nada bueno aquí los tres tipos de sobrecrecimiento que hay los test de aliento solo se ve se está produciendo mucho gas de hidrógeno o de metano vale este limo pero este no se mira ahora si que ha salido un test en España que mira el test de aliento de sulfuro de hidrógeno pero aseguro que no puede fiar de ese test su máquina no está calibrada esto habría que calibrarlo con un estudio de aspirado yoyonal ves que correlaciona la única prueba que hoy por reporte de aliento valdría sería el trío smart que no lo tenemos en España entonces no lo recomiendo pero si que rápido mira lo importante no es ya si produce sulfuro de hidrógeno o no lo importante es que bacterias están produciendo el sulfuro de hidrógeno porque hay algunas que produce este gas y ya está pero muchas de estas son invasivas produce apendicitis es que mucha gente va a ser revista en apendicitis o peritonitis estoy seguro que por alguna de estas bacterias que además produce sulfuro de hidrógeno y es más importante saber porque además no todas responden por igual aquí sí que hay que adaptar el antimicrobiano y necesitamos coadyuvantes que nos ayuden a eliminar el sulfuro de hidrógeno como el molideno el bimuto otras cosas no nos vale el típico tratamiento del SIBO o de limo y como veis hay un montón de gente con con titito intestinal gente que tiene que estar yendo vejiga hiperactiva cada dos por tres al baño y todo lo que tiene un exceso de esta de estas bacterias y fibromialgia es mi hermana mismamente os juro que estaba diagnosticada de fibromialgia no podía dormir porque no podía apoyarse y cuando le hice el tema metagenómico tenía altísima las productores de sulfuro y hidrógeno y una bacteria bucal no lo he puesto aquí pero en este test también se ve en heces un panel de bacterias de la boca y en el caso de mi hermana lo que le salió fue la prebotela copri corazón tiene dolor tenía artritis remotoide y se lo estaba haciendo detonante una bacteria de la boca que hace muchas cosas en el de a veces podemos ver por ejemplo estretococomitis que te puede causar cáncer de páncreas que está relacionado con todo el cuerpo ya voy a acabar decir que también los hongos pueden producir producen sobre todo de tipo diarrico pero no la principal causa si hay candidiasis aquí hay un problema más gordo de disbiosis y si te da igual todos los antifúngicos que tomes te va a repetir hasta que no trates el resto de la disbiosis si no tienes suficiente el acto vacilo obviamente te estás tomando antifúngicos porque te van a estar repitiendo hay que tratarlo las condiciones que a lo mejor es un pH elevado entre otras cosas y nada bueno solo voy a hablar dos vitaminas que son fundamentales en este síndrome bueno la vitamina D es fundamental en todo porque si no el sistema inmunitario no funciona bien es que no lo digo ya ni por los huesos me da igual por los huesos sino va a haber más alergias más enfermedades autoinmunes específicamente en el intestino bueno reduce la absorción del hipopolisacar y de bacterias no tienen muchas funciones específicamente en el intestino irritable pero esto es algo que todo el mundo se lo debería suplementar por mucho sol que haya tocado en España no llegamos a las cantidades que no es a partir de 30 como dicen los laboratorios mínimo 50 así que por favor suplementároslos todos y la vitamina B6 aquí lo digo específica para pacientes que tienen síndrome intestino irritable vale acordaros estas dos no tengo tiempo para daros todos los detalles pero entre otras cosas si lo tenéis por la noche juntas magnesio melatonina vaya a dormir como reyes muy importante para el sistema nervioso y por supuesto para el intestino nada conclusiones ya para acabar por supuesto que no es una enfermedad como se le llama a un conjunto de síntomas que coinciden que son los mismos síntomas que coinciden a las personas que tengan disbiosis por si acaso primero descartar una enfermedad orgánica grave que se ha descartado pues entonces lo suyo que hagáis no un té de microbiota que la mayoría lleva más desinforma más que informa tiene que ser un análisis metagenómico en el que se aplique una buena inteligencia artificial porque hay muchos que se dicen metagenómicos y tienen un problema de interpretabilidad no no te dicen que tienen una bacteria pero están confundiendo con otra entonces no cualquiera yo por eso no trabajo con cualquier metagenómico y he decidido hablar de amebiota porque por ello puedo dar la cara pero hay muchos te lo aseguro que he hecho comparaciones con distintos té de microbiota metagenómico y no todos son tan datos veraces y luego dirá pero es que yo me lo he hecho y no me queda hasta peor claro tienes que ir a un profesional que realmente entienda porque te he hecho un par de ejemplos no es de antimicrobianos naturales que al final pues es peor remedio que la enfermedad alguien que realmente se dedique en cuerpo y alma a esto que es quien puede ayudar y nada muchas gracias creo que perdona si me he retrasado un poquito nada lo bueno que esto se queda grabado luego lo vamos a subir al canal de youtube de amebiota también va a estar en el canal de youtube de aristias salud espero que haya resultado interés muchas gracias